Una derrame económica calculada en casi 200 millones de pesos fue lo que dejó la quinta edición del Festival de Día de Muertos celebrado del 31 de octubre al 5 de noviembre aquí en Guanajuato capital. Así lo destacaron los representantes del sector gastronómico, hotelero y el director turismo municipal Daniel Gutiérrez Meave durante la conferencia de prensa a la que citaron con el fin de dar los pormenores económicos en cuanto a la afluencia de visitantes y ocupación hotelera que se dio por dicho motivo. 67% de ocupación hotelera, hacer hincapié, esto es en todos los días del festival, el festival empezó desde el 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, entonces con esos números nos deja muy buen sabor de boca porque es durante casi toda la semana completa. El sábado con 93% como muy bien dice Rubén, entonces ya estuvimos a nada de lograr un 100% y eso es algo que no creo que nunca sea verdad, es algo muy complicado, pero ya tener esos números y... El viernes también tuvimos un 80% y el jueves 75% en jueves, fue el 2 de noviembre. El 2 de noviembre tuvimos 75% porque muchísima gente sabemos que descansó, pero no solamente por eso, porque estaba en la muerte y desde un día antes muchos se quedan a dormir. Entonces ya logramos en este festival incrementar el estadio promedio y logramos números impactantes que estamos hablando de 195 millones de pesos en derrama económica. Esta derrama económica la calculamos sobre el gasto promedio de los visitantes, como dice Luis, todos los que consumen en hoteles, en restaurantes, en artesanías y demás, la ciudad estaba muy llena. Otro dato importante es en la calle subterránea, como ustedes bien saben tenemos comercios que participan, todos los comercios que participan, tanto en la calle subterránea como en la prensa del AVI, estamos hablando de más de 200 comercios que en su conjunto son un poco más de 4 millones de pesos en derrama que ellos generan por venta de sus comercios. Entonces nuevamente agradecerles a todos por todo el cariño que han dado al festival del día de los muertos, esto es un evento que se debe de crear, es un evento que buscamos que año por año sigue innovando, que año por año tenga invitados especiales.